Corinto, el norte del Cauca, mientras tanto, concluía la movilización del M-19 hasta su nuevo campamento. Desde las montañas de Corinto, informa Raúl Benoit. 300 guerrilleros del M-19 ocupan en 12 frentes una amplia zona de los Robles, en las laderas de la cordillera central, cerca al páramo del mismo nombre. Esto ocurre desde el jueves anterior, cuando se inició el trasteo hasta aquí. Después de 12 horas continuas de caminar entre montañas, por trechos y caminos de herradura, llegamos a los Robles. Los combatientes del M-19 están diseminados por todas estas montañas. Mientras tanto, el ejército, a 500 metros de aquí, sigue avanzando poco a poco, cercando a los guerrilleros. El comando superior del M-19 aseguró que otros frentes de diferentes partes del país llegarán hasta este lugar en la cordillera central, exactamente en la zona denominada Los Robles. Se está violando lo pactado, porque tenemos todavía convertida esta zona en una zona de guerra, cuando lo firmado con el gobierno el 7 de enero, es que Corinto y sus alrededores no serían zona de guerra, sino zona de paz. Noticiero PROMEC Entre tanto, sigue siendo grave la situación de orden público en el norte del Cauca, donde un asalto a Toribío dejó cinco policías y diez guerrilleros muertos. Sobre este tema informa nuestro corresponsal Raúl Benoit. Mientras en el departamento del Valle se celebran 75 años de su creación, la situación de orden público es delicada. Tropas de la tercera brigada continúan tras el rastro de una columna del M-19 de por lo menos 60 hombres en la zona de Pan de Azúcar y La Quisquina, corregimientos del municipio de Palmira. En Pradera, el alcalde reportó control absoluto y negó nuevos enfrentamientos. Por otro lado, el padre Daniel Guillard se debate entre la vida y la muerte en la clínica de los seguros sociales. Un parte médico conocido por el noticiero PROMEC, hoy a las 5 de la tarde, dice que el estado es delicado y que si se salva, el sacerdote tendrá graves lesiones cerebrales. En el Cauca continuaban los enfrentamientos entre la policía y un grupo de guerrilleros, probablemente del frente Ricardo Franco y el grupo Quintín Lame. Al cierre del noticiero, más de 10 guerrilleros habían muerto. También 5 agentes de la policía y 4 más heridos. El combate se registra en Tacueyo, El Damián y Toribío y se cree que los guerrilleros son los mismos que asaltaron la población de Belalcázar la madrugada del viernes. Hoy, a las 2 de la tarde, llegó el batallón Fuerza Especial del Ejército para apoyar las unidades de la policía. Desde el Valle informó Raúl Benoit para el noticiero PROMEC. Las autoridades mantenían esta noche su riguroso control militar y policivo, no obstante que la celebración del M-19 transcurrió ayer bajo plena normalidad. La mayor concentración política de ese movimiento se realizó en Cali. Desde allí, informa a nuestro corresponsal Raúl Benoit. La fiesta de la democracia, manifestación política del M-19, se realizó sin ningún percance grave. El acto fue vigilado a prudente distancia por la policía y el Ejército que hicieron las requisas de rigor para evitar que se infiltraran agitadores. El M-19 denunció la detención de 175 de sus miembros, quienes estaban distribuyendo volantes promocionales del acto. Carlos Alonso Lucio reafirmó el propósito de paz y negó que su organización tuviera alguna vinculación en los actos terroristas, delitos de secuestro, extorsión y boleteo en los departamentos del Valle y Cauca. Este grupo ha venido fortaleciendo su acción político-militar, creando campamentos cívicos en los barrios populares de Cali. Esos campamentos fueron allanados por el Ejército y los militantes del movimiento han sido señalados por reclutar niños para la subversión. Enseñan a temas de rastreo para uno arrastrarse. Cuando el Ejército está dando bala, uno se tira al suelo y se arrastra. Le enseñan a uno a cómo defenderse contra el Ejército. Mira, nosotros no estamos haciendo prácticas de rastreo con los niños. Estamos creando en el pueblo, aún en la población infantil, un espíritu nuevo, un espíritu cívico. Mientras continuaba el control militar en Cali y zonas rurales del Valle, la alcaldía y la gobernación reportaron completa normalidad en la región. En Cali, Raúl Benoit del Noticiero Promec. Noticiero Promec. El presidente de la Comisión de Paz dijo hoy en declaraciones a José Fernández Gómez de Caracol que el proceso de paz detuvo la guerra civil y que con el boleteo no ha habido tolerancia de las autoridades, sino cobardía de quienes no hacen las denuncias. Hoy, hace dos años, murió Jaime Batemangayón. El M-19, al realizar varios actos con ocasión de esta fecha, desmintió versiones sobre el rompimiento del Comando Regional del Valle con la Dirección Nacional. Desde Cali, informa Raúl Benoit. Estos rumores surgieron después de la publicación en un diario local de una noticia donde supuestamente han muerto 50 guerrilleros en la zona de Pradera. Además, el noticiero Promec recibió un boletín de una llamada coordinadora de base del M-19, organización esta que, según pudimos establecer, no existe dentro del movimiento, donde plantea aparentes contradicciones entre Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Gustavo Arias Londoño, alias Boris. En Cali, Raúl Benoit, del noticiero Promec. Buenas noches. Beatriz Gómez y Gustavo Niño Mendoza les presentan esta noche las noticias. El M-19 anunció esta semana su decisión de marginarse del proceso de paz, romper la tregua y retornar a la clandestinidad. Mientras el llamado Comando Superior del M-19 anunciaba esta decisión, en Bogotá y en otras ciudades del país, fueron levantados los campamentos y las sedes políticas del movimiento guerrillero. La decisión del M-19 fue comunicada por Carlos Pizarro León Gómez a un grupo de periodistas entre quienes se contaba nuestro corresponsal en el Valle del Cauca, Raúl Benoit. Carlos Pizarro León Gómez informó ante un grupo de periodistas que la tregua está rota y que el objetivo de esta organización, del M-19, es combatir. En una clara posición de rompimiento de diálogo con el gobierno, Pizarro anunció que el movimiento 19 de abril no admitirá más dilaciones en el proceso de paz y advirtió que volverá a la acción guerrillera combatiendo y en la clandestinidad. La actitud de la M-19 a partir de hoy es la actitud de guerrilleros, de guerrilleros de la libertad y de la paz, de hombres alzados en armas. Volveremos a las armas, volveremos a los combates, volveremos a la convocatoria en lucha de todos los demócratas para entregarle a Colombia con un gobierno de verdad democrático, de verdad colombiano, de verdad hermanado con el pueblo, la paz que todos deseamos. Por otra parte, Pizarro dijo que los campamentos de esta organización que se encuentran en varias ciudades del país, continuarán su labor mientras el gobierno se lo permita. Pero estos campamentos y sedes políticas donde atendían abiertamente, ya no funcionan y varios dirigentes de este movimiento han pasado a la clandestinidad. Los campamentos seguirán actuando. Es el gobierno que le ha tenido el miedo a la paz, que le ha tenido miedo a la democracia, el que tomará la decisión de cerrarlos. Carlos Pizarro, acompañado de Marcos Chalitas y aproximadamente 50 guerrilleros, manifestó además que el objetivo de su agrupación es lanzarse a la ofensiva en operaciones en el Valle del Cauca. En el Cerro de Boloazul, jurisdicción de la buitrera Valle, Raúl Benoit del Noticiero Prome. Las autoridades incrementaron su pie de fuerza en las zonas periféricas de Cali, en donde en las últimas horas se han presentado varias acciones armadas del M-19. El movimiento guerrillero está armando a la gente y la entrena militarmente en campamentos clandestinos que funcionan en el perímetro urbano de esa ciudad. Raúl Benoit recoge los primeros testimonios de las actividades del M-19 en sus campamentos políticos. Nuevas escaramuzas se registraron en la madrugada de hoy cuando comandos combinados de la policía y el ejército llevaron a cabo redadas y allanamientos en barrios marginales de Cali con el fin de detener a miembros del M-19 que continuaban realizando labores cívicas e induciendo a jóvenes a incorporarse a las filas guerrilleras. Más de 15 heridos entre la fuerza pública y militantes de dicha organización es el saldo de varias confrontaciones en las calles de los populosos sectores de Siloé, Agua Blanca y Terrón Colorado desde el miércoles anterior. Tenemos heridos de parte nuestra, 10 heridos. También heridos de parte del ejército y de la policía. Los hubo en el enfrentamiento. El noticiero PROMEC comprobó que jóvenes entre los 14 y 25 años participan en actividades comunales portando armas de corto y largo alcance. Todos los compañeros, a dispección. Atención. Firme. ¿Y a usted no le da miedo usar ese revólver, disparar contra una persona? No, no me da miedo porque en caso necesario se hemos usado hasta cauchas para defendernos. El M-19 formó los campamentos hace seis meses abandonados después del rompimiento de la tregua pero continuando su labor clandestinamente sin sede fija. Estamos en este momento contrarrestando esta situación. La policía metropolitana ha montado un operativo con la policía militar y esperamos en corto tiempo que estos colombianos que han sido adoctrinados en forma incorrecta vuelvan a la normalidad. En Cali, Raúl Benoit del Noticiero Promex. En el Valle de la Tierra de los Galanistas que no son amigos del suprapartidismo hay una preocupación creciente hoy pero por otras cosas la presencia guerrillera que ha provocado una grave recesión económica. El Valle del Cauca es el principal centro agroindustrial del país se afirma que es la región más desarrollada. Sin embargo, hoy vive una alteración grave y preocupante. Informa Raúl Benoit. Los vallecaucanos y caucanos están cansados de tanta violencia. Premios económicos, políticos y sociales han emprendido una batalla para erradicar la subversión de la zona. La guerrilla escogió a estos departamentos como centro de operaciones, adiestramiento y reclutamiento de jóvenes. En plena tregua se fortaleció la guerrilla y los combates aumentaron. Más adelante en los Robles se veía claramente rota la tregua pero nadie quería aceptarlo. De allí en adelante el M-19 después del Congreso comenzó a distribuirse en varios frentes en la cordillera central y se presentan los encuentros en la zona montañosa de Pradera, Buga y Ginebra. Hoy el valle está completamente rodeado por la subversión. En la cordillera central al norte una nueva columna está operando allí aparentemente por Libardo. Al sur, Pizarro. En la cordillera occidental, Gustavo Arias y muy al sur del valle grupos como el Ricardo Franco, Patria Libre, Quintín Lame, Democracia, EPL y ELN preparan lo que llaman el Frente Nacional Guerrillero. Esta violencia ha afectado la agroindustria del valle. No sólo los cultivos de las vertientes cordilleranas sino también los de la parte plana como la caña. Más de 135.000 hectáreas de las 300.000 cultivables son de ese producto. El 95% del azúcar que el país consume sale de aquí. Alrededor del 30% de la población vive directa o indirectamente de esta agroindustria. El departamento del valle produce además el 100% de la soya de Colombia y tiene grandes extensiones de sorgo, algodón y en menor proporción de maíz y frijol. Cualquier violencia, cualquier arremetida de los fascinerosos, de la gente, de los desplazados de otras regiones del país que vienen refugiándose de la persecución que le están haciendo las Fuerzas Armadas llegan al valle del Cauca e inmediatamente la producción agrícola se resiente. Esperamos que el gobierno tenga las herramientas necesarias y el respaldo suficiente para combatir la violencia en la forma que se nos está llegando a las zonas de mayor producción en el valle del Cauca. Mientras tanto, en esta región de Colombia aumenta el secuestro, la extorsión, la vacuna y el boleteo presionando a ganaderos, agricultores e industriales a abandonar sus tierras y negocios. En Cali, Raúl Benoat del noticiero Promec. En Cali hay intranquilidad. Se sigue viviendo un estado de guerra. Esta semana hubo cuatro combates en zona urbana. Uno en el distrito Agua Blanca, dos en Siloé y otro aquí, en el barrio Los Cristales. En las acciones murieron siete subversivos, cuatro civiles y varios uniformados. La más grave situación se registró cuando una patrulla policial intentó allanar esta residencia donde murió Iván Marino Ospina y su escolta, confundido inicialmente con un hijo suyo. Entre tanto, en los barrios marginados los niños y jóvenes aprenden trucos bélicos y se han intensificado los allanamientos y otros operativos militares contra miembros de organizaciones guerrilleras. En Cali, Raúl Benoat del noticiero Promec. Promec Televista